Regálame tu risa, enséñame a soñar, con sólo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, a que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi sueño, pintas de colores mi mañana, sólo tú navego entre las olas de tu voz. Y tú, y tú, y tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, enseña tus heridas, que así las curarás. Que sepa el mundo entero, que tu voz guarda un secreto. No menciones mi nombre que en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana, sólo tú navego entre las olas de tu voz. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y 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 solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y 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 tú,